Ahora tenemos a Adolfo González Oljovich, ¿está bien dicho? Presidente de Asofón. ¿Cómo estás? Muy bien, Patio. Qué gusto tenerte aquí. Tenerme aquí. Muchas gracias. Oye, en este primer trimestre como presidente de Asofón, ¿cómo encuentras el sector de la Asofón? Lo encuentro en un real crecimiento. Verdaderamente creo que estamos cambiando una mentalidad de cómo se hacen los negocios financieros y vamos viento en pop. Hemos incrementado nuestra plantilla de asociados en forma muy importante. Hoy día tenemos como 165 asociados, lo que nos convierte en la asociación financiera más, de intermediarios financieros más grandes de Latinoamérica. Alrededor de 150 mil millones de pesos en activos administrados en Asofón. Y planes y un montón de cosas andando. Estamos muy contentos, muy, muy contentos. Ok. Oye, ¿qué aspectos son los que se deben de fortalecer en Asofón? Cuando uno habla de Asofón, hay que pensar que es una empresa como muchas de las pymes que hoy día están en México. Hemos nosotros tomado cuatro patas de la mesa, que es capital humano, porque creemos que la gente es lo más importante. Creemos que el capital de una empresa es en la gente. Dos, innovación, todo el tema este de fintech, todo lo que ha pasado, que está revolucionando el mercado, todas estas partes disruptivas están ahí presentes. La parte de fondeo, donde sacamos el dinero, nuestra materia prima. Y por último, la parte de cumplimiento. Creemos que debemos de estar lo mejor posible en términos de cumplimiento, incluyendo prevención de lavado de dinero. Y por último, resulta ser que la Asofón, conforme a un estudio que hizo la UIF, es el vehículo financiero menos riesgoso del sistema financiero. Entonces, eso nos hace muy felices, la verdad. Claro. Tal cual. Están de presumidos, en realidad. Estamos de presumidos, porque es un tema muy difícil en este aspecto, el tema de prevención de lavado de dinero. Al sistema o al ecosistema le ha costado mucho trabajo. A nuestros clientes les ha costado trabajo. Y esto hace que si estamos entre los menos riesgosos, nos hace muy felices. Están las Asofón reguladas y luego las no reguladas, tal cual en esta calificación. Y curiosamente, las sociedades mercantiles que prestan son las más peligrosas del ecosistema completo. Ok. Oye, recientemente firmaron este convenio de colaboración con la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo funciona? ¿Para qué les sirve a la Asofón? La idea de firmar con la Bolsa, como lo hemos hecho con diferentes sectores que le pueden dar dinero, que pueden ser fondeadores de una Asofón, es básicamente poder llevar más dinero a nuestros clientes. Como tú sabes, la Asofón lleva desde créditos de nómina hasta créditos de infraestructura, pasando por créditos PyME, que quizás es donde más nos concentramos. El 60% de las Asofón que son asociadas de Asofón le dan dinero a PyMEs, o le prestan dinero a PyMEs, debo decir, no le dan dinero a PyMEs, le prestan a PyMEs. Y esto hace que ayudemos a México, ya que es el sector que más empleos genera en nuestro país. Sí, pero el convenio, ¿cómo es que funciona el de la Bolsa? El convenio básicamente está orientado a que las Asofón, pensamos que hay cinco niveles de Asofón, nacimiento cuando se crean, crecimiento, consolidación, alta calidad y spin-off cuando hacen cosas diferentes, se convierten en bancos o se vuelven algo, atacan otro mercado. Para los últimos dos tiers, para consolidación y para alta calidad, nos juntamos con la Bolsa, para los primeros, llevarlos al mercado y que puedan ellos pasar esos diferentes trabajos que hay que hacer. Y a los que ya son de alta calidad, ¿cómo llevarlos? Más bien, ayudarlos a que salgan lo más rápido posible, a emitir valores en el mercado y que tengan este fondeo institucional, que sin duda es de lo más barato que hay en el mercado y de lo más eficiente. Oye, ¿cuántas Asofón se encuentran ya listadas en la Bolsa Mexicana de Valores? Hay 23 Sofóns en la lista de valor en la Bolsa Mexicana, hoy día hay dos de Asofón y están en miras otras dos que estarán en las próximas semanas emitiendo. Ojalá hay los invites a que te platiquen su experiencia, tenemos dos Sofóns que están a punto de hacerlo y pensamos que en los próximos meses pueden ser 20 Sofóns que tomen un papel relevante en el mercado. ¿Tanto en el mercado de deuda como en el mercado de... La parte de capitales creo que estamos lejos todavía, pero bueno, en la parte de deuda, sin duda, según algunos datos que nos dieron, probablemente en las últimas emisiones el 30% han sido Sofóns. Ah, ok, perfecto. Y también tienen un convenio con la MESCAP, ¿de qué se trata? Básicamente con la MESCAP fue de las juntas, donde acordamos los puntos fue de las juntas más bonitas que he tenido en mi vida. Nos sentamos, platicamos un poquito de nuestras historias, 10 minutos y los otros 30 minutos que duró la junta, Básicamente fue, oye, las Sofóns pueden tener capital de riesgo, como ustedes saben, pues bueno, el tema de la MESCAP tiene que ver con los fondos de capital de riesgo. Entonces, ¿cómo pueden invertir los fondos de capital de riesgo en las Sofóns? ¿Cómo las Sofóns pueden prestarle a las empresas apoyadas por los fondos de capital de riesgo? Segundo punto. Tercer punto, aquellas empresas que necesitan un work out, porque lamentablemente en México el tema de capital lo vemos con cierta temor. 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 Y muchas veces las empresas caen en impagos o cosas de este estilo porque no están bien capitalizadas. Y lo que hicimos fue acordar que si una empresa no le paga a uno de nuestros miembros, y esos miembros, y esa empresa tiene futuro, la MESCAP puede entrar, hacer un work out con esa empresa, salvarla y pagarnos. Entonces, eso fue verdaderamente una gran idea de Alonso, el presidente de la MESCAP. Y obviamente todos los temas regulatorios y todos los temas donde las asociaciones tenemos que hacer trabajo juntos, hombro con hombro, para mejorar el ecosistema. ¿Actualmente cuántos activos circulan en todas las SOFOMES? El último dato que tenemos son 470 mil millones de pesos, dividido esto en diferentes sectores. Tanto el tema de las tarjetas de crédito, que muchos de los grupos financieros manejan sus tarjetas de crédito a través de SOFOMES. El tema de los autos, que gran parte de los autos en México son financiados a través de las SOFOMES. Y todas las demás, ¿no? Pero 470 mil, de los cuales la SOFOMES tiene como 150 mil. Ok. Oye, ¿cuáles son los planes a futuros de la asociación? De la asociación. Tenemos una... Estamos muy ambiciosos. La verdad es que nos pusimos unos retos grandes. Yo diría que hay cuatro principales. Uno es mejorar el ecosistema de las SOFOMES. Hay que mejorar nuestra calidad de vida como intermediarios. Hay que mejorar la calidad de vida a nuestros clientes para que puedan ser más productivos en todos los diferentes aspectos. En el agro, donde toque apoyar. Tres, creemos que la parte de cumplimiento tenemos que trabajar mucho y hacer unos mucho más robustos. Las buenas prácticas de mercado lo que nos van a dar son mejores intermediarios. Y eso es lo que vamos a... estamos trabajando en. Y cuarto, nos gustaría que México estuviera colocado en el plano internacional como un centro financiero literal. Tenemos todo para hacerlo. Como se habló ayer en la inauguración del evento, México ha sido elogiado por diferentes autoridades internacionales por su sistema financiero. Tenemos el tema de transparencia fiscal, que también la OCDE nos ha aplaudido. El tema de prevención del lavado de dinero, donde hemos trabajado mucho. Espero que salgamos bien en la calificación que ahora nos acaba de hacer Gafi, que creo que es un tema muy importante. Nuestro sistema... en general, nuestro sistema financiero es muy robusto. Y creo que podríamos invitar a personas de otros países a que inviertan a través de México y que, bueno, obviamente los internos financieros marquen pauta a nivel internacional. Tenemos todo para hacerlo, nosotros nos lo tenemos que creer. Claro. Oye, ¿cuáles serían las perspectivas de crecimiento que tienen para el 2017 de las OFOMES? Esa pregunta es muy engañosa. Porque yo creo que te diría, las OFOMES hacemos cuatro actividades. Crédito, arrendamiento financiero, factoraje y fideicomisos de garantía. En lo que toca crédito, que es donde más tenemos presencia, yo te diría, se vuelve el siguiente nivel de decisión o la derivada. La derivada es muy compleja. ¿Por qué? Porque tenemos desde crédito en nómina o microcrédito en Oaxaca hasta infraestructura. Entonces, tenemos que ver tanto número de créditos como montos de créditos. Entonces, sacar ese dato no es tan evidente. En los demás facultades tenemos bastante crecimiento. Y me da gusto decir que, por ejemplo, en el tema fiduciario, tenemos en la SOFOM 30, un poquito más de 30 SOFOMES o intermediarios que hacen fideicomisos de garantía. Que para el mercado fiduciario, que es un mercado bastante especializado, tener 30 nuevos intermediarios abre la competencia y diferentes elementos que van a ayudar al consumidor final, al cliente. Así es. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bienvenido y cualquier información, ya sabes, en El Economista, a través de nuestros suplementos financieros, podemos tener información de todos los intermediarios financieros. Muchísimas gracias, Pati. Gracias, Efe. Gracias. Gracias.